La ceremonia se realizó en el Salón Pacífico y fue encabezada por el Intendente Regional Arturo Estoraque, donde la directora regional del CERNAM, María Teresa Castañón, dio a conocer otras actividades que se están realizando este mes, como la que se hará este domingo en La Costanera, la que se denomina La Costanera Tiene Rostro de Mujer, con entrega de información a las mujeres y el 25 realizarán una intervención urbana en el centro de la ciudad. En cuanto al tema de la violencia contra la mujer, la directora del CERNAM destacó que la campaña Maricón es el que maltrata a una mujer recibió un premio por el spot que ha tenido mejores resultados. La campaña Maricón es el que maltrata a una mujer ha tenido muy buenos resultados y eso es lo que ha permitido sensibilizar a la gente y es más, esta campaña de Maricón es el que maltrata a una mujer ganó un premio que es el premio EFI Awards de oro al spot que logró más resultados, con resultados concretos, por lo tanto también estamos muy contentos por esa parte. En la región han aumentado las denuncias, tema que no es para asustarse. ¿Por qué significa que el mensaje está llegando? Por lo tanto, la mujer está denunciando más rápido que antes. En cuanto al centro que atiende a hombres, dijo que ha dado muy buenos resultados con 12 personas, destacando que 10 de ellos han llegado a recibir atención en forma espontánea. En el acto se presentaron alumnos del Colegio Villa Las Nieves, los que trabajan fuertemente en el tema de la no violencia. Incluso en esta oportunidad, el grupo Paz y Amor interpretó un tema de su autoría, que insta a las mujeres a denunciar si es víctima de maltrato.